Bueno, nosotros pretendemos que esto no sea así, sino la respuesta o la mirada de la sociedad que tiene una expectativa medicinal y que esta sociedad del Estado está hecha para eso, lógicamente no condiciría si nosotros vamos con otra mirada o con otra sugerencia. Entonces, desde ese sentido tenemos los conceptos claros dentro del directorio que esta empresa tiene que evolucionar para conseguir la autosustentabilidad y generarle a la provincia ingresos importantes, porque vos me conoces desde mucho tiempo, yo no me he venido a cobrar un sueldo, no me interesa eso. ¿Vos tenés el cargo de presidente en este momento? Yo soy el presidente. ¿Y eso está comparado a un cargo jerárquico de gobierno? Sí, sería equivalente al secretario técnico o administrativo financiero de salud pública, comparable con eso. Bueno, porque tienes una responsabilidad y tienes el personal también a cargo. Por supuesto, tengo personal a cargo, la empresa no tiene mucho personal, pero interactúa con la policía, o sea, tenemos... Es una sociedad del Estado. Sí, y tenemos muchas miradas, no solamente la parte, si bien somos un apéndice de lo que es el Ministerio de Salud, mi cargo depende exclusivamente del gobernador. O sea, yo respondo al gobernador, a Marcelo Rego, del cual estoy altamente agradecido que haya depositado la confianza en mí para tratar de ilvanar soluciones y que esta situación que hoy es comprometida y compleja, la destrabemos y consigamos objetivos claros y beneficiemos a la sociedad, ¿no? Bueno, Gonzalo, esperamos que se destrabe todo esto y que se sepa cuál es la política medicinal y de salud pública en general en la República Argentina y si esto se le va a dar impulso o no. No, esperamos que sí porque esto es algo que depende quizás la vida y la calidad de vida, sobre todo de muchas personas, que hemos visto que por allí hasta hay un mercado negro cuando no debería ser así, debería ser a luz del día, debería ser con un control, una fiscalización como ustedes tienen del Estado, la policía, con reglamentación, con leyes. Por eso, bueno, esperamos que a corto plazo se pueda dilucidar todo esto y que puedan trabajar tranquilos. Claro que sí. Y contestarte algo que no te respondí, por la vorágine de la entrevista, no se puede ingresar al predio cualquier persona. Nosotros tenemos un sistema de tabulación, de infocontrol, que te permite a vos establecer quiénes son las personas que van a visitar el predio y con qué finalidad. Los inversores, por supuesto, tienen su equipo de trabajo, están totalmente... ¿Un equipo periodístico puede ir y filmar, por ejemplo? Sí, pero tiene que tener el consentimiento y el permiso de... Claro, aquí es el licenciante, autorización. Autorización. Todos, hasta cuando voy yo, me tengo que presentar, no puedo entrar como una persona física convencional. O sea, tengo que... La policía controla bajo todos los conceptos y para eso nosotros queremos que controle. Por eso hemos instalado cámaras para que en el predio se visualicen y evitemos actos que no queremos que se materialicen.